Do it yourself No te vi a ti, que ya no te podías parar Y ya, porque te seguías moviendo al ritmo del sound de mi banda, mamá Tú sabes que está buena, tú sabes que te gusta Tú sabes que mi flow te envenena y tú sabes que mis ritmos te ajustan Te gusta la banda, eh, te gusta la banda Pa' que lo bailes, pa' que lo canto, pa' que tú muevas la cintura, mamá Te gusta la banda, eh, te gusta la banda Pa' que lo bailes, pa' que lo cantes, mueve tu cuerpo y vamos a vacilar Ey, niño, escúchame Oye, escúchame tú, loco, mira, esto es así Rocaro y Dago aquí, pa' ti Niño Te gusta la banda Te gusta, eh, te gusta, eh, te gusta y cómo suenan Te gusta, eh, te gusta y, eh, te gusta y cómo suenan Yo sé que te gusta, mira cómo suenan Yo sé que te gusta y mira cómo suenan Tú sabes que mi flow te envenena y tú sabes que mis ritmos te ajustan Métele, 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 métele Te gusta la banda Te gusta la banda, eh, te gusta la banda Pa' que lo bailes, pa' que lo cantes, pa' que tú muevas la cintura, mamá Te gusta la banda, eh, te gusta la banda Pa' que lo bailes, pa' que lo cantes, mueve tu cuerpo y vamos a vacilar Ey, niño, escúchame Mira cómo suenan, mira cómo suenan, mira cómo suenan, mira cómo suenan Yo sé que te gusta, mira cómo suenan Yo sé que te gusta, mira cómo suenan